ya han llegado los pinos, silvestre, globosa, miridis, número uno, ven en cepellón este lo envío los pequeños en 30 y los grandes serán 40 euros y los envío, la verdad que son demasiado grandes, están muy tochos este los he limpiado para que se vea bien, no sé si lo voy a poder hacer bien porque pesan la verdad que lo suyo esto tiene otra línea en el medio y y y y